El reventón de la mañana, los influenciadores de la radio Bueno, buenas tardes señores, nuestro hermano Eloy Pincai de Reventón de la Mañana nos puso este reto a prepararle una cabeza de puerto vamos a ahumársela bien ahumar para mi más importante siempre cuando es carne de cerdo la limpieza y vamos a limpiar un puro secreto de la casa la dejamos ahí una media hora así que hermano Eloy Pincai para que sepa vamos para encima con ese reto desde el spot del lago después voy a ir procesado de nuestras especies que ya le echamos aquí abundante sal sal gruesa la forramos bien para que la carne no se nos queme porque la carne está medio la carne está medio retirada de la candela pero igual para evitar una mezcla de sabores que se se pone aquí la dejamos harinando lo mío siempre es fresco así que no más de media hora un ratito aquí ahí vamos ahí vamos proceso de ahumado ahumado y cocción en el consentido de Celaya Grill by Pirri este es el asador consentido bueno el Eloy Pincai aquí seguimos con el reto aquí vemos la cabeza en ahumado bueno mi hermano Eloy Pincai aquí estamos con el puerco para su arroz estamos listos patrón si lo quieres pasar buscando ya usted nada más dígame yo lo espero adiós